Música ¿Qué pasa? Soy Mestito Yurushimikos y bienvenidos a Inazuma Champions League Empieza hoy en mi canal Ya han empezado en los demás algunos Pero hoy empieza aquí En el canal y todo el mundo lo sabe Incluso Gaby lo sabe En que posición voy a quedar puesto que En la Yautostela De las cosas me ha puesto de los primer Vale No, no, vale, vale Vale Me ha dado lío, vale, vale De los últimos, vale, vale Llorito Llorito confía en mí Ven aquí, Llorito Ay, cabrón Llorito confía en mí Llorito va a jugar conmigo Venga Llorito Juega conmigo Juega conmigo Acá, cerquita mía Hola Voy a jugar con el Lloro ¿Qué pasa? De los últimos me va a poner Cabeza Bueno Hoy nos toca contra Chini Tetra Es el primer partido Eh, voy a Este es mi equipo Y este es el suyo Sí Tenéis Eh, como yo subo ahora este vídeo Eh, también él a la par va a subir su vídeo Luchando contra mi equipo Hola Llorito Tengo cacahuete Cabrón Él va a subir un partido jugando Eh, contra mi equipo Y yo ahora contra el suyo En la descripción Si me da tiempo Os pondré su Su vídeo De todas formas En la descripción Lo que sí tenéis Es los canales De todos los que estamos participando En la Inazuma Champions League ¿Vale? Y en este caso Pues a mí me toca contra Chini Tetra ¿Vale? Os voy a enseñar rápidamente Mi equipo antes de empezar Una cosa súper rápida Como te me caga en la cabeza Vamos Este es mi equipo ¿Vale? Tenemos a Marquito O sea, la defensa Por chera La... El trío La rala Y bueno Yo pensaba cambiar de... O sea Cuando yo juegue Pensaba utilizar una formación Y cuando yo la pase Pensaba utilizar esta Pero yo creo que voy a pasar Y voy a utilizar esta Directamente en todo Porque ya ¿Para qué? Vamos a full Que ya que no confían en mí Pues nada Esto está a tope Dificultad a tope Tres minutos Y le damos La música está bajita Porque estoy harto De que me den por saco Con la música Pero lo demás está bien O sea, los efectos Y todo Está todo bien Señores Los que no lo sepáis El amo de los coles Sin super técnicas Una serie dedicada Entera Y exclusivamente A marcar sin super técnicas Con eso Lo digo todo Así que Voy a Uy, hola Uy, hola ¿Me cago en? ¡Hueputis! Mira, mira, mira 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 Mira ¡Uy! Que venía el primero Bueno, a ver No vamos a ser tontos Y si tengo oportunidad Voy a marcar sin super técnicas Pero si no la tengo No voy a intentarlo Vale, ya tengo tiro Que esto va como va Que luego la podemos liar Vale ¡Uy! Aurora ¡Qué guapado de técnicas, lorito! ¿Y algo? Es un murciélago Es un murciélago Está ahí boca abajo ¡Hala! Hostia, esto La para La para, 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 la para ¡Ah, pero no! ¡Toma! Yo no te asusté Hombre Tengo que ir con el huete para el lorito Mira Primero, primero Venga, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No, 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 no Ah, que se ha cansado Aquí para... Oli, marquitos Oli Parada Venga Venga, 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 venga Oh, ya, oh, ya Venga Me toca Oh, mierda, me he equivocado Es que no he entrenado, vale Apenas he tocado el juego desde la última vez Me cago en Uh, uh, oh, mierda Ah, bien Me tengo que empezar a dar prisita Si quiero marcarme Porque si no Lorito que nunca ha caído Ahora sí se lo va a comer Marcaré otro Y como come Mientras yo aquí muriéndome en un partido ¡Otro más! ¡Bien! ¡Bien! Ah, yeah Venga, 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 venga Si me canso mucho de la música Porque como la he puesto flojita Igual la quito Y pongo yo una por mi cuenta De fondo Uy, qué buen pase Qué buen pase Ni queriendo, ¿sabes? A ver Xavier ¡No, mierda! Creía que me podía escapar Oli Adiwi Venga, 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 venga Venga, venga, venga Yes, who we can Yes, I can Yes, you Motherfucker ¡Quita, hombre! He perdido el tiro Pero mejor eso A perder más tiempo en el partido ¡Oh, oh! ¡Qué pareado! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Eso era tiro sin... Chao ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Por qué lo estás siguiendo? ¿Qué haces? Mira 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 ¿Ya? ¿Xavier? Es tu turno ¡Vámonos! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me pilla! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me pilla! El Big Bang es de fuego, ¿verdad? Creo que esta me la para Creo que esta sí ¡Ah, pero no! ¡Po tomá! Y es murciélago ¿Os creéis que esto es normal? ¡Guajo! No es un loro, es un murciélago ¡Venga ya, hombre! ¡Venga, venga, venga! ¡Madre mía! ¡Es que ni queriendo, ni queriendo! ¡Que habla! ¡Cabe! 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 ¡A! ¡Cabe! ¡Cabe! ¡A! ¡Hola! Nadie se acerca, nadie le hace nada O caso, ¿sabes? ¡Nada! ¡Oye! ¡La Deep Jungle! Ni la ha soltado, ¿sabes? ¿Y el otro es que lo hago buete? ¡Quiero que lo haga buete! ¡Cállalo ahí! ¡Cállalo ahí! ¡Cállalo ahí! ¡No tengo el Shus! ¡No tengo el Shus! ¡Se me ha ido! ¡Otro gol! ¡Quiero más goles! ¡Estos son muy pocos! ¡Esto es muy patético! ¡Solo 3-0 es muy patético! ¡Mierda! ¡Quítame, Dios! ¡Quítame! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Quita! ¡Mierda! ¡Casi me sale! ¡Puto Héctor! ¡Qué bata! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga la tontería! ¡Date quieto! ¡Torchita! ¡Que no! ¡Torchita! ¿Me voy a poner en serio ya? ¡Pero! ¡Me iba a cagar en la vida! ¡Yo que soy malísimo! ¡Es que está visto y comprobado que soy malísimo! Ya va a acabar el primer tiempo. Y todavía no ha marcado otro gol. ¿Os jodís crees? ¡Mierda! Nivel 2. Creía que era nivel 3 y por eso lo ha avanzado. ¡Ah! ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio de tiro! ¡Mmm! Obvio. Se ha acabado el primer tiempo ya. Yo he utilizado esto, tío. ¡Qué cargada! Me hubiese dado tiempo de cargar el nivel 3, pero me ha acojonado. Me ha acojonado. Sin ni tetra, me ha acojonado. Me ha acojonado. ¡Seguimos igual! ¡Seguimos igual! ¡Pillot! Que no te asustes, que nada más que estoy moviendo la mano. A ver. Echa un cargadete. Echa un... Así me gusta. Vamos por otra. ¡Jejeje! ¡Madre mía! Estoy que me salgo. No, él me meterá 20. Él me meterá 20, porque... Aquí la gente está marcando una barbaridad. ¿Cómo me la paras ahora y antes no? ¿Qué metas container? ¡Madre mía! ¿Qué? Tío, por favor. Se la voy a utilizar porque lo tengo entero. Que si no, ¿pa' qué? Quiero otra caca con este. Ya no quiere más. Ya... Ya. Si lo tira, no quiere más. Esto va muy mal. ¿Vale? Esto va muy mal. ¿Qué habla? ¡Ahí de repente! Rubia, que parece una tía, pero que en realidad se supone que eres un tío. ¡Daya, te ya deja tirar! ¡Hola! 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 ¡Me cago en...! ¡Mmm! Como no los tenía cargados quería tirar sin super técnica, pero a fin. No, si es que me voy a quedar aquí, porque soy tan manta que me voy a quedar aquí. ¡Mmm! ¡Vale! ¡Hola! ¡Qué falta! ¡Toma! ¡Toma! A ver si lo puedo cargar. ¡Ahora! Espero que entre, porque llevo 3-0 y eso es patético. ¡Vamos, es una paliza increíble, vamos! ¡Mmm! ¡Mmm! Antes no la ha parado, ¿no? Creo que la vuelva a parar, que la pare ahora como lo de Aurora. ¡Digo! ¿Qué habla, Kiyo? ¿Qué habla? ¡Venga, ya, hombre! ¡Y me gana! Nada, señores, esto era muy bonito mientras duró, pero 3-0. ¡Qué patético! ¡Qué patético, oye! ¡Qué patético, oye! ¡Madre mía, tiran desde a...! ¡Mmm! ¡Tiran desde su casa! ¡Penguin o Gay! ¡Me encanta! ¡Genial! ¡Venga! ¡Aaah! ¡No recordaba la desesperación de jugar Inazuma! ¡No la recordaba, de verdad! ¡¿Qué habla, Kiyo? ¡Buen juego! ¡Ahora nos falta! ¡Kiyo, Kiyo, 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 Kiyo! ¡Vamos a empezar! ¡Anda! ¡A mamarla! ¡A mamarla! ¡Ay, Dios mío, qué patético! ¡Ahora sí, ahora sí lo tengo que utilizar! ¡Ahora tengo más remedio! ¡Uf! ¡Aun así, los goles ni cuentan! ¡Así que, ostia! ¡Tengo ya un... ¡Tengo ya un reventadísimo! ¡Tengo que cambiarlo! ¡Como se permite, en cambio! ¡Emita el partido! ¡Pues eso es lo que hay! ¡Déble jamás! ¡Venga ya, hombre! ¡Si no! ¡Qué habla! ¡Pero si tengo el... ¡Corajo! ¡A lo mejor, ¿sabes? Ya que no puedo marcar con técnica, pues sin super técnica Hay que intentarlo ¡Ay, que tengo técnica! ¡Ah, ese era el gol! ¡Ese era el gol! ¡No, tío! ¡No! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ja, vergas! ¡Gracias! ¡Viene super lejos, tío! ¡Ni de coña! ¡Vamos! ¡Que habla! ¡Hombre, ya! Tú quieres que te rompa la pierna, ¿verdad? Yo creo que yo te rompo la pierna, ¿verdad? Verá que combinadas me van a hacer Verá que combinadas Verá que combinadas Qué malo soy, me cago en la virgen Pero Shikiyo, ¿qué se supone que tú tienes que utilizar una técnica de bloqueo Y no la uses y le estoy dando Madre mía, madre mía, al final Pues al final voy a empezar a comer cacahuete yo, porque vamos No quiere cacahuete, lo lanza, lo lanza del enfado que tiene ¿Qué habla? Mira, mira, no sé cuánto habrá quedado Shin y Tetra Pero seguro que más de 3 goles me ha metido Yo apuesto que 5, fíjate, hemos quedado 3-5 perdiendo yo Lo dejo ahí Yo lo dejo ahí Qué patético, tengo que entrenar Tengo que entrenar, ya no puedo cambiar el equipo Pero tengo que entrenar Estoy in the mierda He perdido mi toque, mi toque de marcar sin super técnica Lo he perdido, nene, lo he perdido Pero bueno, esto ha sido todo El primer partido que me corresponde de la Inazuma Champions League Ya me lo he pasado bien, es raro que un rato que al fin y al cabo de divertirse es lo que cuenta Así que nada señores, like si os ha gustado Dejadme en los comentarios lo que queráis Dadle un besito al loro Y como siempre digo Hasta el próximo